Bienvenidos a un nuevo vídeo de XCOM 2 War of the Chosen. Bueno, para esta ocasión vamos a tratar de cumplir la misión de asegurar el objetivo de un Omni. Estamos llevando dos francos, un granadero, un comando, un especialista y al templario. Estamos en territorio del nuevo elegido, probabilidad de que salga y entonces la debilidad para este nuevo elegido va a ser un templario. Entonces por eso lo estamos llevando. Bueno, ese es el equipo con el que vamos y vamos allá. Granaderos ya no llevamos porque lastimosamente están heridos. Hay otro granadero, pero tiene un defecto, un rasgo negativo contra los elegidos. Entonces, no, no. Prefiero no llevarlo antes que me entre en pánico. Las fuerzas de la resistencia lograron en utilizar un Omni que aterrizó en esta región. Y ahora tenemos la oportunidad de hacernos con una tecnología muy valiosa. Eliminen a la resistencia enemiga de la zona y asegúrenla para recuperar los recursos. Menas 1-5, coordenadas del Omni fijadas. Aseguren la zona y neutralicen a todos los enemigos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ubicarnos aquí. No vemos a nadie. Posición confirmada. Vamos a esperar. Mientras no me descubran, no hay ningún tipo de tiempo. No hay turnos. Así que podemos aguantar lo que... Primer equipo. A ver, este aparatito está aquí. Podemos hacer una entrada por aquí y destruirlo desde lejos. O las puertas están aquí y está cerca, ¿no? Bueno, estamos bien. Vamos a ver si acabamos con ese... con ese códice de un solo tiro. Tiene 3, bueno, ojalá que... salga más de 3. Con mi plena confianza. Espérate. Ahí lo ves ¿Quién es? Ah, este ¿Quién es? Listo Y empezamos Ahí va el primero Muy bien ¡Echadlo al cerebro! ¡Echadlo al cerebro! ¡Milimo damage! ¿Qué es eso? ¡Puedo ver el loco fuerte! ¡Panzer rumgetroffen! 62 Vamos, mátalo Bien hecho Está oculto todavía, ¿no? Kazuko Ahí está Tremenda arma que tiene, ¿no? Bueno Escudo, es inmune a los explosivos Llaman a las bestias, bueno Solo han hecho algunos Brutal, los ataques disminuyen la voluntad de todo soldado Disminuyen la voluntad de todo soldado que esté a la vista Los ataques Absorbe almas Gana salud cuando los enemigos que están cerca reciben daño Oye, esa disminución me puede entrar en pánico Acá Puntos débiles Pocos vuelos Es más fácil marcarles el terreno elevado Donde estoy, ¿no? Y sufren más daño los templarios Ahí está, el templario Lo agradezco Ah, vienes acá Los elegidos no nos lo van a poner fácil Agachen la cabeza y sigan avanzando Debemos llegar hasta donde están para acabar con ellos Menas 1-5 Acabamos de recibir una señal saliente que procede del ovni Es una baliza de auxilio de algún tipo Tendrán que acceder a esa nave y apagar la señal antes de que envíen a toda su flota ¿De verdad crees que puedes esconderte de mí? Vas a aprender por la viadura templario Que tu fe se basa en un cimiento de mentiras Vigilo esta zona Vínese acá Esperemos No se ha movido nada A ver No se ha movido nada A ver Se acaba el tiempo, comandante Se acaba el tiempo, comandante Se acaba el tiempo, comandante Vamos a ponerlo por ahí No, acá Vamos a ir a esa locación Veo la ruta A ver, bajemos, bajemos Porque se nos va el tiempo Menos los francos, los francos se van a quedar ahí Moving to position On overwatch No, 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 no On overwatch Scanning We've got movement Hay un arte en lo que hago No Caviar Bien En León No, los francos se quedan ahí Quiero eliminarlo antes de entrar, que yo sé que por aquí puede haber más enemigos. Ven. Ahí está. Uy, se vea casi lo maté yo. Oh, todavía está detenido. Tiene que ver con Edwin. ¡A la flanquilla! Perdóname. Perdóname. No te quito el ojo de encima. Ya te estás poniendo nervioso. Bueno. A ver. Menas 1-5. El cazador elegido apunta a su posición desde larga distancia. Tienen que salir de su línea visual antes de que sea demasiado tarde. Listo, está pegando todo ese punto, ¿no? Menos a este. No te preocupes por ellos. Los ancianos tienen muchos más. A ver. A ver. Esto. No lo mato. No lo mato. Es que no llego. No importa. No importa. Por los templarios. Ah, y no lo maté. Ay, qué bárbaro ese templario. Problema. No lo veo. O sea, lo veo, pero... Como un jodido. Alguien le va a pegar. Ahora que sea el templario. No. Se pego a la onda. Espero que tengas un buen médico en el equipo. Voy a por vosotros. Se molesta con sus manos. Yo tengo que ingresar y destruir esa cosa ya. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Tú estás desde lejos. Me da rato. A ver. A los dos, pues, ¿no? Es el único curador que cargo. Que tengo, mejor dicho, en todo. En todo mi equipo. Tired de esperar a la hora. Tired de esperar a la hora. Got it. Moving. Aquí me quedo con el de acá. No me lo pongas demasiado fácil. Perdón, de por este lado, ¿verdad? Ok. Ya está. Listo, espera. Espérate. Este no va nadie. Tengo que destruir a este. O tirar la baliza, que es otro punto. Sí, sí. Recarguemos. Vamos a hacer esto. Vamos a ver. Lo tenía, lo tenía. Ahí. Ahí está. Sí. Listo. Los metidos cumplidos. Bien. Hemos anulado la señal de socorro alienígena. El cielo parece tranquilo. Aturdido. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien. ¿Quién tiene la baliza? No Ah, este, este, este tiene la baliza El problema es que no llego Este, 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 ahí, lo puse por acá Ahí, ahí, ahí Ahí Bien Bien ¡Falló! 80% y falló No, ¿qué hizo? Eso no era, pues Por eso es que no me gusta Templario Era disparar, papá, era disparar No lanzarte como loco Regresate, regresate Que eres hasta... Ya es hora de ponerse manos a la obra Ya es hora de ponerse manos a la obra Otra vez la marca dispara Puedo ver más lejos de lo que crees Me encantan estos momentos de calma Antes del ataque A ver, solamente ella lo ve, ¿no? Ok A ver Vamos a curar el Templario Vamos a curar el Templario Ya deja hacer ¿Está? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ahí! A ver, un momento... ¡No! ¡Seis, no! ¡Ahí! ¡Suscríbete! Ahí está él El legendario XCOM es un noble comandante vivito y coleando bueno de momento al menos esto lo arreglaré en breve Es el cazador de los ancianos por lo que hemos oído es un rastreador incansable con un gran olfato para aprovechar las oportunidades Un momento, a ver Los ataques disminuyen la voluntad de todos soldados ganan salud cuando los enemigos que están cerca reciben daño Ok 33% es bajísimo bajísimo bueno, pero no tengo nada más que hacer, así que uno de cada tres tiros no, ese no fue el uno no, ese no fue el uno buen disparo pero no vuelvas a intentarlo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién está segura? Casi me saben mal por ellos No tienen ni idea de lo que les viene encima ¡Ohh! por aquí es que tengo que hacerlo todo yo voy a retroceder voy a retroceder I'm all over it vamos, vamos, retroceder marcaré el camino sal de aquí ya no tengo apuro de que haya conteo de de turnos que deberíamos probar esta vez ahí me vio, ¿no? ahí me vio ahí me vio bueno, ¿a cuál de tus soldados debería jubilar primero? no hay miedo 66 2 de 3 2 de 3, vamos bien bien, bien, bien lo veo esta chica no lo ve ahí lo vemos y ahí está el elegido uy, mira dónde está pero quiero que salga de ahí aquí 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 lo pongo acá quitarle esta cobertura no lo veo bien bien target disabled vigilaré con atención a ver escóndete por allá de allá me pegó nadie es tan rápido tienes más suerte que la mayoría ya quién sabe puede que esta vez me sorprendas besteed estás ahí, ¿no? estás ahí mi ataque es potente maldigo su blindaje ¿y a eso lo llamas poder? jajajaja no lo veo no lo veo no lo veo aquí 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 lo veo a ver ahí lo veo no es no hay problema él sí me ve de aquí Voy a sacarlo El otro comando ya lo hubiera hecho un pedazo ¿Listos para tener compañía? No hay cartas No hay cara Esto viene ardiendo ¡Voy a por vosotros! ¿Qué es que hace? Sube, baja, sube ¡Despérdate! Este era el desenlace menos probable Si no acabas conmigo Puede que desaltraste con tu legado, comandante Ya voy a acabar contigo, espérate Él es inmune a las granadas, pero tu cobertura no ¡Está listo para una sorpresa! A ver, ¿qué gracia tiene eso? No lo veo Ah, es que no lo veo porque está cubierto ¿Qué pasó con él? ¡Estoy en camino! ¿Qué decía yo? ¿Dónde está? A ver Eso pica ¿De dónde ha sacado eso? Seguro que tiene más años que tú No te importa Ya, esos dos sin cara ya ni me preocupo Uy, está ardiendo Debe de ser una de esas balas mágicas No ¿Contra ti? Lo pagarás, Caro Están bien protegidos ¡Deflexión! ¡Deflexión! ¡Doble o nada! ¡Mira a ver si te gusta la katana! ¡Toca! ¡Es de tu amiga! ¡No puedes manejarme! ¡No puedes manejarme! ¡No puedes manejarme! Supongo que te he subestimado, comandante Y yo que creía que los ancianos se exageraban ¡Buen trabajo, comandante! Pero no hay ni rastro del elegido que queda Me da que no hemos visto al último de ellos ¡Ay, se regenera! Me había olvidado de ese pequeño detalle Me van a pegar Bueno Aguanta uno Menos el otro Oh oh Los invasores me acechan Un pequeño detalle que me olvidé es su regeneración No importa No importa, bueno Un ataque concentrado de poder ¡Ruido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Veis! ¡ successivo 5! ¡Estado confirmado! ¡Misión cumplida! Bueno El brujito El... perdón El cazador Tiene buenas habilidades Ese gancho Las bombas no le sirven para nada Los ciudadanos no deben alarmarse Todos los disparos y heridos Eran una simulación Los elegidos de los ancianos Son de una resistencia increíble Pese a nuestra victoria de hoy Aún tenemos mucho que aprender Si queremos acabar con ellos para siempre Bastante tiempo El templario especialmente Bueno A ver, quiero eso Datos, datos ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Estoy impresionado Esos seres extradimensionales Siempre me parecen especialmente difíciles de cazar Llegó un mensaje para usted, comandante Lo envío a su ubicación Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante Y se ha superado a sí mismo No queda nada más que aprender Al fin ha llegado el momento de actuar Estamos listos para más órdenes, comandante Solo esperamos a que usted diga Ok A ver Saquemos, saquemos Llegamos al recuento Los guerrilleros Si, el tiempo de todas las misiones aumenta dos turnos Podría ser Aumenta el efecto de todas las modificaciones de armas Al final de cada mes quita el bloque E Por el momento me interesa ese Todas las recompensas y el efecto de todas las modificaciones de armas Esta parece buena Acá, cegadores Esta Estamos en construcción de armas Así que, esa Esta me gustó también Esta también Los ataques iónicos No Es mucho más probable que el soldado No Aumenta el efecto de todas las modificaciones Si, esa me gusta Todas las recompensas de datos Datos Suministros Datos Listo Por la derrota de los ancianos ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Sí, sí, vamos acá Necesitamos esos suministros ya Bien Bien Ahora sí Tenemos recursos Tenemos recursos A ver Enfermería Ya ¿Qué más acá? La cámara de sombras No, todavía no Todavía no Un momento Voy a sacar esta última Y necesitamos esta de acá también Sí Bien Enfermería es la cosa importante La cámara de sombras Es que todavía estoy con las armas Estoy con... No, todavía no me interesa eso Vamos Contra los ancianos No cosecharemos más que éxitos Otro contacto Bien ¿Y qué pasó? Soldado, comandante Recompensa Allá Espera No hubo ascenso ¿En qué me equivoco entonces? Seis días todavía Aparte de mantener la nave en marcha Una labor-obra en gran parte de la doctora Shen Hace mucho que no me siento particularmente útil Para mí es un placer dejarle las decisiones difíciles al comandante Seis Armas magnéticas mejoradas Al integrarlos Las armas magnéticas Más uno Vínculo Vínculo Reducir progreso del proyecto avatar Diez días Algo de seis días Esa es una de seis días No No Ay, quería esta No sé por qué no ascendió Realmente tenía que haber ascendido Que raro Te faltan seis días Problema Eso es un problema Nueve días del proyecto avatar Avance la investigación Eso no me interesa por ahora Mejorar inteligencia Seis días ¿A quién le mejoró la inteligencia? En seis días ya está ¿A quién le mejoró la inteligencia? Superior a la media Bueno, es que se está herido, ¿no? Dotado Dotado Estoy ya dotada Estándar Sí Amox ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Ay, no puedo con el guerrillero Ah, son cegadores Tirador Kasumi Ay, qué difícil Esa decisión Kasumi, Kasumi Estándar Sí Bueno Bueno, va esta Kasumi Se va Kasumi Solito Ordenaré a los míos Que se pongan en marcha De inmediato Tres días Ya, seguimos Seguimos Ese proyecto sigue Comandante Los alienígenas Siguen progresando Con el proyecto Avatar Si queremos frenarlos Tenemos que actuar rápido Ya voy, ya voy Brafford, tranquilo Vínculo Ya no tenemos 12 puntos No, por ahora Bien Viene el fusil Viene el fusil Avenger trazando Nuevo rumbo El mercado está abierto Culata Cuatro daños A estar bien Cierto que hay Otros vínculos ¿Dónde están? Por ejemplo Esta Vínculo con Kazuko Goto A ver ¿Quién es Kazuko Goto? Kazuko Goto Sí Está bien Pero está herida Sara Jones Con Especialista Berhard Bauer Sara Jones Con Berhard Bauer Sí, están disponibles Bien Vamos a crear ese vínculo Muy bien Muy bien Vamos a entrenar Ese vínculo No Ese vínculo Oh, que no hay ¿Y este qué? ¿Quién es? Kazuko Goto Con bueno, no importa, estos son los dos que... pero uno está herido no tenemos datos Avenger trazando nuevo rumbo suministros he hecho varios descubrimientos muy intereses los alienígenas no estarán nada contentos cuando vean que tenemos armas de energía como las suyas fusil de plasma a ver, instantáneo el aspecto físico de los portadores de escudo de Advent es similar al de otras fuerzas de Advent ya que todos son resultado de una cuidadosa ingeniería genética que suele imitar la forma humana la mayoría de sus características únicas tienen que ver con diferencias de equipamiento y blindaje componentes que estoy seguro que Shen querrá examinar estos portadores de escudo no son tan distintos a sus colegas de Advent es posible que el blindaje sea el rasgo diferenciador más distintivo ah, autopsia del arconte está enterito cañón de rayo el arconte el arconte resultado de una amplia fusión de material biológico alienígena con sistemas de apoyo mecánicos avanzados posee un diseño recargado para los patrones alienígenas su inconfundible apariencia le da un aire de autoridad por lo que imagino que los alienígenas pretendían que fuera una especie de heraldo del resto de fuerzas nuevo objetivo añadido ahora que conocemos mejor los métodos de cifrado de los alienígenas podemos construir una instalación destinada específicamente a analizar los materiales relacionados con el proyecto avatar que recuperemos sugiero que comencemos de inmediato comandante si optan por desafiarnos los enseñaré a obedecer bueno, a ver bueno, entonces hasta aquí dejamos este episodio y en el siguiente defenderemos esa represalia nos vemos hasta la próxima